Llegabas a mi vida Como una primavera Después de aquel invierno frío y largo Después de haber vivido tanto tiempo Tan solo sin amar y ser amado Así sin darme cuenta Bajaba mi defensa Y poco a poco me iba enamorando Mi corazón abierto te iba dando Y mientras tú eras solo ave de paso Tu fuiste la llama que incendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tu fuiste la llama que a mi vida toda iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo entre las horas del reloj Así sin darme cuenta Bajaba mi defensa Y poco a poco me iba enamorando Mi corazón abierto te iba dando Y mientras tú eras solo ave de paso Tú fuiste la llama que a mi vida toda iluminó Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tú fuiste la llama que a mi vida toda iluminó Y ahora mi vida toda iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo entre las horas del reloj Tú fuiste la llama que incendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tú fuiste la llama que a mi vida toda iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo entre las horas del reloj Excelene No ¿Quién Nothing sagen No Que 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 Cí